En la entrevista para MBM Televisión, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Felipe Reina Romero, comentó que tras la fuerte lluvia que se registró el día lunes en la capital del estado, la dependencia que preside registró afectaciones por inundaciones en calles y viviendas del municipio de San Jacinto a Milpas, ya que la lluvia trajo consigo granizo de aproximadamente 15 centímetros de espesor. De igual forma, el coordinador aseveró que se presentaron inundaciones en la carretera 190 a la altura del Cobao de Pueblo Nuevo. Empiezan a sentir lluvias fuertes en el área del Valle de Etla y se cierra una pinza en donde precisamente varias comunidades del Valle Teco resintieron bastante lluvia. Se vino hacia la ciudad de Oaxaca cayendo una lluvia muy intensa con aires hasta de 50 kilómetros por hora, vientos de 50 kilómetros por hora, sobre todo en San Jacinto a Milpas, en donde además cayó granizo y además hubo tormentas eléctricas. Esto alarmó a la gente. En San Jacinto a Milpas se tuvo que apoyar a algunas personas coordinándonos con la Coordinación Municipal de Protección Civil de San Jacinto. Reina Romero dijo que también se registraron inundaciones en la colonia Reforma, así como en las principales colonias de la capital, afectaciones en una escuela del municipio de Jojojotlán y pequeñas inundaciones en el fraccionamiento Esmeralda. Hubo desprendimientos de rocas de los taludes y se trabajó por espacio de cuatro horas con un solo carril. Pero las aguas continuaron, entonces estas aguas se vinieron hacia lo que es San Felipe del Agua, la colonia Volcanes, Santa Rosa, en donde hubo severos encharcamientos y en donde muchos vehículos quedaron varados. Se fue la energía eléctrica, hubo apagones en San Jacinto a Milpas, en Santa Rosa, en San Felipe del Agua, en la colonia Volcanes, en la colonia Reforma, en donde además se detectaron la caída de aproximadamente dos árboles y ramas. Finalmente, el Coordinador Estatal de Protección Civil comentó que la temporada de lluvias inicia oficialmente el 15 de mayo. Sin embargo, para este año, dicho fenómeno meteorológico se adelantó, por lo que se pronostican cuatro depresiones tropicales que pueden convertirse en huracán. Por el Océano Pacífico, 19 depresiones tropicales que pueden llegar a ser una buena cantidad de estos huracanes, huracanes de orden de 1-2 en su fase 1-2 o huracanes con fase 4-5-6, se pronostican que aproximadamente cuatro depresiones tropicales puedan llegar a ser huracanes con fase 3-4 o 5, que son muy intensos. El año pasado tuvimos 14 en el Pacífico, ahora se están pronosticando 19, son sustancialmente cinco fenómenos meteorológicos, hidrometeorológicos más. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.